... Continúan los trabajos de reparación de la torre sureste del Pilar... ...operarios del Ayuntamiento han retirado hoy una piedra... ...que sobrepasaba los 20 kilos... ...además está revisando el resto de la cornisa... ...en la zona próxima al reloj... ...donde podría haber más desprendimientos. Lo que también quiero transmitir... ...es absoluta tranquilidad... ...tanto para los viandantes... ...como para quienes nos visitan... ...porque estas medidas se han adoptado precisamente... ...para que haya total y absoluta seguridad... ...no son las mejores fechas evidentemente... ...para intervenir en el edificio... ...pero ante todo, lo primero de todo... ...es la seguridad de las personas... ...lo primero de todo es actuar... ...para evitar males mayores... ...y por lo tanto, evidentemente uno no elige las fechas... ...para este tipo de emergencias". Una vez finalicen estas labores de emergencia... ...Urbanismo instalará un vallado perimetral de seguridad... ...hasta que se acometan unas obras de consolidación... ...de mayor envergadura. Aatable gente se haemos permanente en común... ...y vosotros... ...yos... ...ca weet Modem. ...yos... ...yos... ... 왜�agadame... ...saya mira... ...que Eva...